Ha tenido una intensa trayectoria en actividades de formación en geriatría a equipos de instituciones públicas y privadas y actualmente se encuentra desempeñando labores como Geriatra en el Hospital Hernán Enrique Jaravena y Servicio de Salud de la Araucanía Sur, Región de la Araucanía. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de participar en esta innovadora experiencia de trabajo en conjunto desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y CENAMA para poder realizar este precongreso para la comunidad. El tema que nos convoca hoy día es claves para llegar a un envejecimiento exitoso. ¿Cómo vamos a abordar esta temática? Vamos a tener una breve introducción, vamos a conversar algunos conceptos de envejecimiento, vamos a hablar de lo que es el autocuidado y finalmente palabras en relación a un envejecimiento exitoso y cómo llegar a él. El envejecimiento es un proceso universal que afecta a todas las especies. En general, bueno, va a determinar una disminución progresiva de la capacidad de adaptación y tiene características importantes, ¿cierto? Es continuo, irreversible, o sea, no puede detenerse ni revertirse, heterogéneo e individual. Cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, pero esta velocidad y declinación funcional también varía enormemente de sujeto a sujeto, ¿cierto? Entre las personas, de hecho, entre los órganos de una misma persona, ¿ya? Es intrínseco, en el fondo no se debe a factores ambientales que sean modificables y es del etéreo, esto significa que lleva consigo la disminución de la capacidad de adaptación llevando a una pérdida de la función. Entonces, el envejecimiento depende de muchos factores. Hay una condición que es genética, ¿cierto? Que nos va a predisponer, pero también hay otros factores que van a interceder, como factores ambientales, agentes estresantes, el medio cultural, factores económicos de desarrollo, la esperanza de vida, ya en el lugar donde estemos, etc. Vamos a abordar el envejecimiento desde el concepto de la salud, en donde es importante determinar las características del modo de enfermar de las personas mayores, para distinguir, ¿cierto? Cómo hay cambios físicos, sociales, de conductas que son característicos de la avanzada, que se van a ir combinando con el efecto de múltiples enfermedades agudas o crónicas, ¿ya? Y estos hechos los van a diferenciar enormemente de lo que sucede al enfermar un adulto más joven. Entonces, el descenso gradual de las funciones fisiológicas, en el que el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Esto va a inducir a nivel celular, de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, una disminución de la reserva funcional y de la capacidad de adaptación, ¿ya? Van a determinar, ¿cierto? Una serie de peculiaridades que en la expresión de la enfermedad se va a dar durante el periodo de vida en la época del envejecimiento, ¿ya? Que lo van a hacer distinto al adulto más joven, como ya les había dicho. Entonces, estas peculiaridades tienen un gran valor clínico. ¿Por qué? Porque en el fondo, muchas veces, el envejecimiento va a condicionar una mayor vulnerabilidad, una evolución diferente, e incluso prolongar enfermedades, ¿cierto? Y cuando coexiste un equilibrio inestable entre la salud de la persona y la enfermedad, va a haber una tendencia al deterioro funcional, físico, mental, ¿cierto? Cuyo resultado, sea reversible o no, ¿cierto? Va a estar influido por este ambiente y va a impactar directamente, ¿cierto? En la persona mayor. En esta misma línea, ¿cierto? Es importante determinar y mencionar que la población mayor es una población muy heterogénea, ¿ya? La edad en sí no es un factor determinante de nada, ¿ya? Podemos tener personas de la misma edad, pero en condiciones funcionales, físicas y cognitivas totalmente distintas, ¿ya? Es importante identificar dentro de este grupo etario, ¿cierto? Que hay distintos tipos de personas mayores, ¿ya? Está la persona mayor sana, que se mantiene totalmente autónoma, mantiene una buena, físicamente y cognitivamente, mantiene una buena condición de salud, ¿cierto? Si tiene enfermedades, estas las mantiene de forma controlada, y, por lo tanto, no han impactado en su funcionalidad global. Está la persona mayor frágil, que es esta persona que todavía se mantiene autovalente, pero que tiene una reserva fisiológica disminuida que hace que esté en un estado, este equilibrio que yo les mencionaba, muy, muy ahí al límite de que ante cualquier evento agudo esta persona pueda caer en el rango de dependencia. Y luego está la persona mayor geriátrica, que es, a continuación, aquí no es redundante el concepto, sino que aquí hace alusión a una definición, ¿cierto? De una persona mayor que tiene exportadora de síndromes geriátricos, tiene afectación de su funcionalidad, ya sea física o cognitiva, ¿cierto? Y también tiene problemáticas en la esfera social. Desde la geriatría, si bien como especialidad es muy amplio el rango, ¿cierto? De espectro a lo que nos dedicamos desde la prevención, ¿cierto? Qué duda cabe que nuestro mayor impacto va a ser en el perfil de personas mayores frágiles y geriátricas. Es importante, ¿cierto? Destacar también que las personas entonces mayores presentan necesidades de salud especiales, ¿ya? Sus características anatómicas y fisiológicas las van a ser únicas e individuales y los van a diferenciar dramáticamente de la población joven. Por lo tanto, no es posible tratar de la misma manera a una persona mayor de 85 que a una de 40. O sea, un ejemplo más concreto, ¿cierto? Como comparación, se reconoce, por ejemplo, que el cuidado de la salud de los niños requiere una base de conocimiento específica y nadie trataría, ¿cierto? En el otro extremo de la vida a un niño, por ejemplo, de 10 años de la misma forma que a un adulto de 35, ¿ya? Vamos a hablar entonces ahora del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Primero, se trata de un concepto de vital importancia, ya que involucra a la persona mayor como un actor competente con una capacidad directa, ¿cierto? Para tomar decisiones, controlar su propia vida, asegurarse la posibilidad de gozar de un buen estado de salud, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el autocuidado va a permitir alcanzar a una persona una mejor calidad de vida a través del fortalecimiento de su potencial de autonomía, ¿cierto? Y de la responsabilidad en sí mismo, indispensable para tener un envejecimiento pleno y saludable, ¿ya? Entonces, en el fondo, es la práctica de actividades que las personas emprenden en relación a su situación de salud, ¿ya? Con esta finalidad de vivir bien, ¿cierto? Seguir viviendo, mantener su salud, prolongar su desarrollo personal, conservando el bienestar, y tanto con el fin de mantener la vida y la salud, recuperándose de eventos, ¿cierto? Que hayan provocado alguna enfermedad y manejar estos efectos. En este aspecto, ¿cierto? El concepto de autocuidado es relevante no perder de vista que este concepto es aplicable tanto en el peso de envejecimiento de las personas mayores, tanto sanas como enfermas, ¿ya? Para lograrlo, se requiere la participación de la familia, de cuidadores, ¿cierto? En el caso de las personas que tengan algunas dificultades para realizar las actividades, y de las redes de apoyo, ¿ya? Con el propósito de ayudarles a encauzar, ¿cierto? Sus dificultades de salud, ¿ya? El tipo de autocuidado que la persona mayor necesita va a depender de los factores externos y externos que va a afectar su capacidad de velar por sí mismo, ¿ya? Y el autocuidado que la persona mayor necesita en ese aspecto también debe ser integral, ¿ya? Es decir, no solo responder a necesidades básicas, sino también debe incluir sus necesidades psicológicas, sociales, de recreación, espirituales. Solo así, el autocuidado será el medio por el cual las personas mayores van a poder desarrollar al máximo sus potenciales indispensables para una vejez saludable. Por lo tanto, bueno, esta diapositiva venía animada, me acabo de dar cuenta que al compartirla no se va a ver así. En este aspecto, ¿cierto? Es importante considerar todos estos factores que van a repercutir finalmente en que el envejecer bien va a estar relacionado con una mejor calidad de vida. Y ese concepto, en ese aspecto, es muy personal. O sea, cada uno va a tener distintos parámetros que van a implicar y van a significar calidad de vida, ¿ya? Es por eso que llegar a un envejecimiento exitoso, habla, digamos, viene, es un concepto que también involucra factores, no solo de salud, como les voy a mencionar más adelante, sino también factores psicológicos, sociales, que van a finalmente desencadenar qué es para mí un impacto y una buena calidad de vida. Va a haber una percepción individual de la vida, ¿cierto? De la persona y del ambiente a lo largo de su historia, en donde van a haber distintos conceptos en los que, para mí, van a implicar, ¿cierto? Que esto sea o no un envejecimiento exitoso. Y tenga ese significado para mí, ¿cierto? Mantenerme siempre en grupo con mi familia, realizando actividades de participación social con mis pares, compartir con las otras generaciones que están en mi familia, seguir trabajando y desarrollándome profesionalmente, profesionalmente o en mi oficio, ¿cierto? Mantenerme bien con mi pareja, realizar actividad física, ¿ya? Entonces, dentro de esto van a aparecer una serie de conceptos, ¿cierto? Que tienen, que se relacionan, pero que no son los mismos y no son el objetivo de esta presentación, sino que yo aquí me voy a abocar específicamente a lo que es el envejecimiento exitoso, en donde vamos a hablar como conceptos, ¿cierto? Que se van a incluir tres componentes. La ausencia, para definir un envejecimiento exitoso, la ausencia o la baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad relacionada a la enfermedad, una alta capacidad cognitiva y funcional, ¿cierto? Que se deba mantener, y un activo, en el fondo, compromiso con la vida, ¿ya? Acá en el fondo, como les mencionaba, el envejecimiento exitoso es más que carecer de enfermedades, sino mantener la capacidad funcional y mental, reconociendo, ¿cierto? La importancia de estos elementos. En este aspecto, entonces, ¿cierto? Además, se integra un activo compromiso con la vida, desarrollo de actividades, relaciones interpersonales, y actividad productiva, entendiendo esto último no como en un concepto más amplio, ya no solo como un valor, sino que en el fondo de un valor social, no necesariamente un valor económico o pagado, sino, por ejemplo, contactos sociales, mantenernos, intercambiar información, ¿cierto? Un soporte emocional adecuado, asistencia, ser capaz de poder compartir y servir a otro, estar presentes, activos, etcétera, ¿ya? Y aquí vuelvo otra vez en el fondo al concepto que les mencionaba, vivir a cierta edad, con calidad de vida, sin depender de otros, de acuerdo a mis ideales, en pleno uso de mis facultades mentales. Hay tres conceptos que les voy a mencionar y que se hacen muy presentes cuando uno va a abordar un envejecimiento exitoso, ¿cierto? Y que son característicos de personas mayores en general, ¿cierto? Donde vamos a hablar del concepto de la resiliencia. Entonces, aquí tenemos que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia, esta capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso, ¿ya? De recuperarnos frente a la adversidad. El movimiento, en donde, en el fondo, el concepto es de mantenernos activos, ¿cierto? Bajo la sigla de lo que no se ocupa, ¿cierto? La frase, perdón, de lo que no se ocupa se atrofia. Y la flexibilidad que va de la mano, ¿cierto? Para contrarrestar o fortalecer la capacidad de adaptación que debemos de ir, digamos, teniendo en la vida en todos los aspectos, tanto físico, mental, ¿ya? Y de esa forma poder ir enfrentando todos los desafíos que el pasar del tiempo, ¿cierto? El correr de los años nos van a ir haciendo enfrentar. Entonces, van a ir mezclándose, ¿cierto? Estos tres conceptos de resiliencia, movimiento y flexibilidad que al incorporarlos en nuestro día a día, en nuestro autocuidado, ¿cierto? Nos va a llevar a una mayor probabilidad de éxito, de tener una mejor calidad de vida, un envejecimiento exitoso y mayor facilidad en cuanto a nuestra adaptación. Aquí les quiero mostrar distintos ejemplos, ¿cierto? Algunos chilenos, otros extranjeros, ¿cierto? Pero distintos ejemplos de personas mayores con envejecimientos exitosos, ¿ya? Ella es Eliana Butch, que con 84 años, ¿cierto? Obtuvo una medalla de plata en un mundial de natación. Acá tenemos una corredora, ¿cierto? De 103 años que batió también el récord y que obtiene medalla de oro en una competencia en el representante de Estados Unidos. Acá en Chile se creó la Liga Chilena de Fútbol para personas mayores de 65 años. Acá hay una publicación chilena en la que también me tocó participar opinando, ¿cierto? En cómo la vida, digamos, en esta nueva generación de empresarias y de personas profesionales, digamos, de 70 años que todavía se mantenían, se mantienen, digamos, activas y trabajando, desarrollándose en sus áreas de preferencia. Entonces, en el fondo, existe un grupo de personas que van a llegar a una edad avanzada en muy buenas condiciones, ¿ya? Gozan de una buena salud física, mental, mantienen esta capacidad de realizar actividades intensas, aparentemente con un buen ánimo, exhiben una gran lucidez, toman decisiones, dirigen su vida y suelen disfrutar de adecuadas relaciones sociales, ¿ya? El envejecimiento exitoso, entonces, va a ser el producto final de una buena calidad de vida en la que sean satisfechos las necesidades fundamentales, se han alcanzado las expectativas bien elegidas, se han evitado abusos y riesgos y sobre todo se ha fomentado una óptima funcionalidad. Acá igual el mensaje es transmitir, ¿cierto?, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos posteriormente, en que en el fondo para llegar a un envejecimiento exitoso, yo igual debo de tomar medidas, ¿cierto?, y hábitos desde mi niñez y la juventud. Hablar de un envejecimiento exitoso y las claves para este, digamos, es desde el momento en que yo decido tener esto, empezar a cambiar mi estilo de vida y varios factores que vamos a mencionar en unas diapositivas más adelante. Quiero mencionarles un grupo especial de personas que son los denominados centenarios, que en el fondo son personas mayores que llegan a los 100 años, ¿cierto? Aquí es hablar de los, en Chile, o alguien me apretó, no sé, en Chile tenemos 4.770 centenarios, ¿ya?, según los resultados del último censo y la lista de comunas que concentra la mayor cantidad de personas de 100 años, la lidera la comuna de las Condes, seguido de la comuna de Maipú y Viña del Mar, ¿ya? Acá les menciono, ¿cierto?, a Don Celino Villanueva, que es el hombre más longevo de Chile y que en el fondo se registra, digamos, que él finalmente vivió, cuando falleció tenía 121 años, ¿ya? Él falleció el año 2018 producto de una caída en donde tuvo una fractura de cadera y estando hospitalizado tuvo una complicación de una neumonia y falleció en ese contexto. Ahora no avanza. Ahí sí. Quiero mencionar, ¿cierto?, en el fondo 100 años es una edad que la mayoría puede pensar como inalcanzable, ¿cierto?, pero hay ciertas zonas en el mundo en donde esto no es infrecuente, ¿cierto?, y se denominan zonas azules y son cinco lugares en la Tierra, ¿cierto?, en donde la gente tiende a vivir mucho más tiempo que en el resto del mundo. Les voy a mencionar estos cinco lugares. La primera, ¿cierto?, es la isla Icaria, es una isla griega en donde se destaca una dieta principalmente mediterránea que consiste básicamente en alimentos con alta, digamos, cantidad de aceite de oliva, vino tinto, bueno, ella, Loreto ya había mencionado, ¿cierto?, las bondades de los taninos, ¿cierto?, presentes en el vino tinto, el pescado, que tiene una alta concentración de omega 3, infusiones de hierbas, alta hidratación, ¿cierto?, miel, legumbres, como garbanzos, guisantes, lentejas, cantidades más limitadas comparativamente con lo demás, ¿cierto?, en cuanto a carne, azúcar y productos lácteos, a excepción de la leche de cabra en este lugar en particular. Los beneficios para la salud que se observan de la dieta mediterránea, ¿cierto?, van desde un menor riesgo de cardiovascular, ¿cierto?, y por ende de enfermedad cardíaca hasta un mejor estado de salud mental, que son en el fondo factores claves que pueden ayudar a extender la vida en este contexto en general. Segunda zona azul, es una isla japonesa, Okinawa, en donde vamos a ver, se sabe que hay más de 50.000 centenarios japoneses y se estima que para el año 2050 habrá más de un millón de personas mayores de 100 años en ese país. La isla de Okinawa se encuentra en el sur de Japón, tiene la esperanza de vida más larga de todo ese país y la base para la longevidad consiste en la firme creencia de conservar las relaciones sociales, bueno, los japoneses, los orientales en general, tienen una cultura muy distinta, ¿cierto?, con amigos, mantienen amigos de por vida, tienen un propósito vital que los mantiene ocupados y enfocados, ¿cierto?, durante toda la vida y además tienen unos hábitos alimenticios, ¿cierto?, distintos, donde su foco en la alimentación van comiendo siempre durante el día, pero en pequeñas cantidades. Los habitantes de Okinawa consumen una dieta basada en vegetales, especialmente las hojas verdes, papas, ¿cierto?, junto con pescado que contiene, como les había mencionado, altas concentraciones de omega 3. Tercer lugar, ¿cierto?, está la isla de Nicoya en Costa Rica en donde sus dietas, ¿cierto?, crean, ¿cierto?, si bien estas personas no están exentas de enfermedades cardiovasculares como la presión alta, ¿cierto?, u obesidad comparativamente con el resto del país, sí tienden, digamos, a vivir más años y tienen una dieta basada en desayunos abundantes y en cenas pequeñas. Los alimentos básicos para su dieta incluyen calabaza, huevos, frijoles negros, tortillas de maíz, mucha fruta y, en el fondo, comparativamente con el resto de las otras zonas azules y carnes, ¿ya?, principalmente de pollo y de cerdo. Las bajas tasas de enfermedades cardíacas a pesar de ser hipertensos, ¿cierto?, y a lo mejor tener una mayor contextura pueden ser gracias al alto contenido, se postula, digamos, al alto contenido de calcio en el agua. Peculiaridades, digamos, y explicaciones que se tratan de dar de por qué en estos lugares las personas mayores viven más. Cuarto lugar, ¿cierto?, tenemos a la isla grande de Cerdeña, que es una isla italiana, que tiene una pequeña aldea que alberga una población en la que uno de cada 600 personas alcanza los 100 años, ¿ya?, este número puede no parecer mucho al principio, pero cuando se compara con otros lugares es impresionante. Algunos alimentos básicos en la dieta de estos centenarios son productos de la cosecha propia del lugar, ¿cierto?, en cuanto a verduras, ¿cierto?, vegetales, berenjenas, tomates, habas, queso de oveja elaborado con oveja que se alimenta del mismo pasto de allá, ¿cierto?, y vino local. Aquí otra vez tenemos los taninos, ¿cierto?, que es rico en polifenoles y es favorable para la salud de su corazón. Por último, Loma Linda, California. La mayoría de estos habitantes siguen una dieta con foco más en vegetales, ¿cierto?, pero también consumen alternativas saludables con granos integrales, mucha agua y nueces en su rutina diaria, o sea, frutos secos, ¿cierto?, que también tienen aminoácidos esenciales muy importantes para la nutrición y que son protectores, son neuroprotectores, además se rodean de otros, tienen mucha participación social, ¿cierto?, esta socialización ayuda a aliviar el estrés y refuerza el estilo de vida saludable que todos practican. La actividad física también tiende a involucrar el movimiento natural con pasatiempos agradables como caminar, ¿cierto?, o cultivar huertos, despertar cada día además con un propósito, esto es como los japoneses, ¿cierto?, con un propósito vital que parece también ayudar a mantenernos con este foco y a tener estos deseos de vivir y prolongar, tener una vida más prolongada. Comer bien, siendo alternativas saludables o de forma proporcional, ¿cierto?, no en exceso. Por último, ¿cierto?, mantener estos lazos, esta relación sólida con familiares y amigos y amigos que nos va a permitir mantener una vida más prolongada. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para lograrlo? Vimos varios factores que podían estar en común dentro de estos lugares azules, ¿cierto?, muchos de ellos tenían que ver, bueno, de partida, la mayoría de estos lugares son lugares en islas, cerca, que muchas veces tienen también un clima especial, ¿cierto?, que es regular la temperatura también, en lugares que están cerca del mar, etc., y eso también puede ser muy favorable, ¿ya?, pero hay factores que son transversales y que podemos aplicar y tomar como hábitos nosotros para poder llegar a un envejecimiento saludable y exitoso. Dentro de estos tenemos un estilo de vida saludable basado en una alimentación adecuada y el ejercicio, ¿cierto?, esta alimentación adecuada tiene que ser sana, ¿cierto?, variada, que contenga todos los nutrientes, ¿cierto?, y vitaminas que podamos necesitar, mantener un peso adecuado, ningún extremo es bueno, ni el extremo de la malnutrición por exceso, ya, realizar actividad física en este aspecto debe ser adecuado a las capacidades e individualizado, ¿cierto?, a las capacidades de cada persona, se debe enfocar en distintas áreas de acuerdo a las necesidades y a las capacidades de cada persona, por lo tanto es importante siempre iniciar la actividad física bajo la guía de un profesional de tal forma que nos dé los lineamientos y nosotros después podemos continuar, ¿cierto?, pero siempre tener esta supervisión intermitente, por decirlo así, ¿ya?, en donde tengamos foco en actividad física que nos fortalezca la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la destreza y el equilibrio, ¿cierto?, y como lo digo en lo más posible de esta forma guiada porque no podemos llegar y ponernos a hacer ejercicios solos de la nada, puede ser más contraproducente porque podemos lesionar, ¿ya?, entonces, existen estos elementos tipo antídotos de, para que evitan el deterioro funcional dentro de los principales conocidos, entonces, va a estar la nutrición adecuada y el ejercicio, ambos van a jugar un rol determinante de la masa muscular, ¿ya?, y el músculo es el motor de la función. Segundo, prevención de enfermedades, ya sean cardiovasculares, osteoporosis o cáncer, ¿por qué?, porque en el fondo es importante siempre prevenir, ¿ya?, es distinto diagnosticar una enfermedad cuando esta ya ha afectado dado a órganos, algunos órganos, ¿cierto?, o diagnosticar que soy hipertenso cuando tuve que consultar por un dolor al pecho, ¿cierto?, y finalmente comprobaron y diagnosticaron un infarto y ya tengo una consecuencia asociada, ¿cierto?, en este caso a la hipertensión o un accidente cerebrovascular o hago una descompensación, me siento mal y diagnostican que soy diabético, ¿cierto?, y ya hay compromiso de algunos órganos, entonces, en el fondo es importante la prevención y en este aspecto nos nosotros tenemos en Chile el acceso, ¿cierto?, al ENPAM que nos cubre en toda esa área, digamos, biomédica, cognitiva, ¿cierto?, afectiva y social. El ENPAM es el examen médico de prevención, medicina preventiva del adulto mayor, ahí está la sigla ENPAM y es muy importante realizarlo una vez al año, ¿ya?, sobre todo para este foco preventivo, aquí estamos hablando de la prevención en lo biomédico, ¿cierto?, pero también es importante, como mencionó ya Loreto, y reforzar ese concepto de que las quejas cognitivas no son parte de un envejecimiento normal, del envejecimiento en sí, yo, por eso es que el concepto de demencia senil dejó de utilizarse, porque además de ser peyorativo, ¿cierto?, habla de un contexto de que por envejecer yo me tengo que demenciar, ¿me entiendes?, entonces en el fondo cualquier cosa, digamos, que afecte nuestra funcionalidad es importante no normalizarla, ¿ya?, volviendo, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer para lograr poder tener este envejecimiento exitoso? Es importante, bueno, yo estoy preventivamente, ¿cierto?, buscando, en el fondo, esperando diagnosticar cierta enfermedad y ojalá que esto sea en las etapas más precoces posibles, ¿ya?, porque de esta forma, ¿cierto?, al diagnosticar en una etapa temprana tengo un muy buen pronóstico si son tratadas a tiempo y adecuadamente, ¿ya?, por otro lado, también tener un tratamiento oportuno y adecuado, ya en el fondo yo pasé la etapa en donde estoy en etapa preventiva, ¿cierto?, en algunos de estos controles preventivos me diagnosticaron una enfermedad crónica, perfecto, tengo, fue en etapa temprana, por lo tanto, tengo un muy buen pronóstico, me indican mi tratamiento, ¿cierto?, que habitualmente, ¿cierto?, tiene un foco no farmacológico y a veces si se requiere farmacológico y la idea es poder yo llevar a cabo este tratamiento de forma oportuna y adecuada con un buen cumplimiento, ¿cierto?, de este y llevando mis controles porque en el fondo si no, yo no saco nada con enterarme que soy hipertensa si no me adhiero a mis terapias porque finalmente voy a tener las mismas consecuencias a que si no lo supiera, ¿ya? Tener una actividad mental activa, ¿ya? En el fondo la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la capacidad de realizar cálculos matemáticos, las habilidades manuales, la capacidad de realizar actividades artísticas, pintura, música, poesía, depende de cuánto ejercitemos estas habilidades, mientras más activos nos mantengamos, ¿cierto?, vamos a tener un mejor rendimiento y por más tiempo, ¿ya? Es importante evitar sustancias que sean neurotóxicas y que vayan a afectar la cognición. Todo lo que yo les mencioné recién son funciones cognitivas, o sea, yo necesito estar indemne cognitivamente para poder realizar todas estas actividades, ¿ya? Por lo tanto, es importante evitar todos los factores que pueden afectar mi cerebro, el alcohol, el tabaco, el estrés, la depresión, ya mencionó Loreto, ¿cierto?, que la depresión en sí produce deterioro cognitivo, cuando una depresión se instaura y esta no se trata de forma adecuada, ¿cierto?, y se mantiene este estrés, ¿cierto?, muchas veces ese deterioro cognitivo que inicialmente puede ser reversible, después ya no, entonces es importante tenerlo súper en consideración, la presencia de TEC o traumas, ¿cierto?, en cefalocranía, ¿no?, factores de riesgo cardiovascular descompensados como dislipidemia, hipertensión, diabetes, ¿cierto?, entonces es importante tenerlos ahí en regla, también pueden deteriorar cognitivamente si es que no los mantengo ahí bien controlados, por lo tanto, se debe mantener esta buena alimentación, abundan en vegetales y bien balanceada, ¿ya?, la integración social es ideal mantener una buena participación y vida social, ¿ya?, con los lazos afectivos fuertes, ya sean con la pareja, con los hijos, con la familia, con los amigos, con otros grupos sociales, con quienes yo me haya desarrollado, es importante manifestar que en el fondo con el paso del tiempo, si por ejemplo yo nunca tuve un, me relacioné por ejemplo con los vecinos, sino que más que nada mi relación era solo con mi núcleo cercano, yo no puedo después empezar a forzar cosas que a mí no me gusta hacer, ¿ya?, pero sí es importante que los grupos que yo siempre he realizado desde el punto de vista de participación social, los pueda mantener y fortalecer, ¿ya?, es deseable tener esta actividad útil en la que yo pueda desarrollar también mis capacidades, mantener contacto con otras personas en las que yo pueda obtener estos beneficios, ¿cierto?, que me van a retribuir el hecho de compartir, ¿cierto?, y que obviamente yo me sienta cómoda y a gusto desarrollándolo, ¿cierto?, me entretenga, me genera un bienestar emocional, de esta forma libero endorfinas y me causa esta sensación de placidez y además de estimulación cognitiva. Gracias por su atención, eso les quería mencionar. Ahora doy paso para que podamos conversar y si salen más dudas poder seguir ahondando en el tema y dando recomendaciones. Muchas gracias, doctora Carolina. Buen tema, ahora partimos con la ronda de preguntas. tenemos dos preguntas en el chat. La primera la hace la señora Rosa Castillo, quien pregunta si la hipertensión se puede regular a través de la alimentación. Claro que sí, la hipertensión es una enfermedad crónica que tiene un manejo no farmacológico dentro del cual se incluye el régimen, ¿cierto?, que tiene un foco a que este sea bajo en sal, en que se mantenga una hidratación adecuada y además de no solo el régimen, ¿cierto?, sino también de otros factores que tienen que ver con mantener actividad física, no fumar, no beber alcohol. La verdad que cada uno de estos factores no farmacológicos disminuyen milímetros de mercurio de la presión, por lo tanto en el fondo va bajando y se puede controlar una hipertensión sin medicamentos sí es posible y el régimen es parte de esas medidas. También tenemos la señora Josefina nos pregunta ¿cómo bajar los niveles de estrés en los adultos mayores con todo lo relacionado con la pandemia? Tremendo tema. La verdad que efectivamente la pandemia ha sido catastrófica. Nos ha afectado a todos pero como les mencionaba el envejecimiento muchas veces genera una situación de mayor vulnerabilidad y de capacidad de adaptación a este nuevo al contexto que nos vimos sometidos cierto de la pandemia. Entonces efectivamente una forma de poder disminuir el estrés primero ir viendo digamos hay que tomar medidas en todo lo que tenga que ver en dónde estoy. Primero la otra vez de hecho hicimos una presentación completa de esto porque son varias cosas que se deben abordar. Uno en lo que tenga que ver con mi autocuidado personal ya sea físico cognitivo y afectivo yo estoy en mi casa mantener mi orden tranquila mantener una rutina diaria levantarme todos los días cierto porque muchas veces se dio en la pandemia esto de pasar el día no me levanté me quedé en pijama llegó la noche me acosté de nuevo o sea no hubo esta diferenciación entre día y noche empezó a quedarse esta rutina yo me pude incluso a veces desorientar en ese contexto porque ya no tenía idea qué día era porque estaba todo igual no estar tan conectado que pasó también a las noticias y al foco negativo digamos que traía todo el tiempo este tema sobre todo al principio ahora ya estamos más normalizados dentro de todo pero estaba todo este tema del balance diario todo era COVID todo era COVID entonces en el fondo eso hacía que todo nuestro pensamiento y todo este enfocado mostraban siempre la ocupación de las camas UCI cuántas cuarentenas quién entraba quién salía entonces todos estábamos ahí con esa tensión constante entonces en el fondo hay que desconectarse saber en el fondo solo lo necesario que a mí me permita digamos y que me va a influir en mi día a día informarse también de fuentes adecuadas porque también se dio mucho por redes sociales que se transmitían muchas noticias que tendían siempre al alarmismo cierto y a lo catastrófico entonces era sumar estrés es importante también si yo tengo enfermedades crónicas por ejemplo mantener no tener el estrés de pensar de chuta me faltan mis medicamentos no tengo mi receta entonces tratar de prever de yo tener todo lo que necesito y que me es básico para mi día a día desde en cuanto a las enfermedades crónicas en cuanto a la alimentación en cuanto a lo que yo requiera en mi casa de aseo cierto etcétera mantener también una temperatura adecuada en la casa cierto no tener estos cambios bruscos de temperatura que esté muy calentito para poder también poder tener la ventilación adecuada vacunarme porque en el fondo uno de los principales estresantes también era que sin duda la población más afectada por la pandemia del punto de vista del COVID directamente por la enfermedad fue el grupo de personas mayores ya fue el grupo etario que tuvo más mortalidad por lo tanto obviamente el estrés de pensar que me podía infectar y que tenía una alta probabilidad de fallecer genera mucha angustia por lo tanto uno de nuestros factores protectores para eso y que ha demostrado un alto impacto es la vacuna entonces en el fondo la recomendación también está en vacunarse y en esta etapa en la que estamos ahora el refuerzo y así en el fondo ir tratando de adaptar en ese aspecto mantener un contacto con nuestros familiares y con nuestros lazos sociales al principio se cayó mucho en esto de mantener en esta protección en esta burbuja a las personas mayores con el fin de que no se contagien pero finalmente eso comenzó a traer por este corte de los lazos sociales trajo más estrés y afección de la esfera de la salud mental de las personas mayores por lo tanto la recomendación en este aspecto es poder mantener y retomar los lazos sociales inicialmente por vías si tienen mucha aprehensión y susto de poder relacionarse físicamente ocupar las tecnologías partir con las personas más cercanas desde las amigas con las que yo siempre me juntaba y que se han cuidado igual que yo y que hemos estado ahí mis familiares más cercanos poder tener digamos volver a retomar un poco lo que era la vida social y familiar más cercana en este momento también hay mucho más acceso a las tomas de PCR a los controles que se pueden hacer entonces en el fondo yo planteaba por ejemplo en un grupo familiar que no querían por nada obviamente su afán era protegido pero ¿cómo nos juntamos con mi papá? bueno si están tan preocupados y tan asustados porque eran hartos hijos no sé o sea va a ser la reunión familiar va a ser el sábado se toman PCR el día miércoles del miércoles al sábado tienen que cuidarse con PCR negativas todos se juntan todos tranquilos entonces sí tomar las máximas medidas en cuanto a si yo tengo el miedo o la sospecha de que como estoy trabajando pueda potencialmente ser demasiado riesgo por ejemplo ¿ya? entonces en el fondo hay muchas medidas que se pueden ir tomando para reactivar digamos y poder mantener nuevamente y disminuir el estrés y poder retomar un poco la vida porque en el fondo la verdad que esto está de largo y queda mucho se le fue el audio no sé si me alcanzaron a escuchar pero en el fondo es que esto todavía no se ha acabado queda mucho entonces es importante retomar la vida porque no me puedo quedar encerrado protegiéndome del COVID ¿cierto? en donde claro no me voy a morir de COVID pero me voy a morir de pena entonces la verdad que hay que hay que mantener un equilibrio digamos este no es un llamado a ir a aglomerarse a un mall ¿ya? pero sí en el fondo a retomar la sociabilidad de forma segura Hola doctora mire muy interesante el tema me gustaría justamente siguiendo mismo el tema del nivel de estrés yo trabajo con adultos mayores y no solamente el estrés emocionalmente sino que también en algunos como físicos no sé problemas para dormir alguno que esa sensación como que les viene agogo o angustia no sé cómo explicar lo que ellos me lo transmiten claro van a ir al doctor le van a medicar y todo pero al final usted sabe que uno le dan medicamentos para una cosa pero les puede afectar para otro porque ya son sensibles en cuanto a su organismo entonces cómo poder ayudarlos en como en ejercicios no sé de respiración a lo mejor ¿qué otra forma hay como anexas que no sea solamente la medicación? o sea en el fondo están las medidas que te mencioné en cuanto a hábitos que tiene que ver con tratar de yo ordenar digamos mi día a día para poder disminuir el estrés porque también te estresa esto de que pasa el día así inerte sin cambio ¿cierto? mantener una buena higiene de sueño aquí la actividad física en sí digamos no tanto no solo con un foco de respiración y de meditación y de relajación sino con un foco de actividad ¿cierto? la kinesioterapia que ha tomado un rol súper importante y que les ha devuelto a muchos en estos momentos la kinesioterapia la estoy indicando como un fármaco más es como ese el foco de poder reiniciar la actividad física y de forma segura y guiada y en ese contexto ¿cierto? es importante también poder establecer los medicamentos siempre son cuando los factores se indican cuando las medidas no farmacológicas no me han permitido manejar la ansiedad porque en el fondo el daño que puede causar una ansiedad no controlada es peor entonces en el fondo efectivamente a veces y he dejado medicamentos y contra todos mis principios he dejado benzodiazepinas también de vida media corta y por corto tiempo porque en el fondo cuando tú dejas medicamentos para evitar los riesgos asociados a esto está en la monitorización de las reacciones adversas y en elegir el perfil adecuado al paciente eso igual influye mucho en que los pacientes presenten efectos adversos pero efectivamente a veces se han necesitado y créeme que yo me he tenido yo soy súper anti benzodiazepinas pero en este contexto en muchos pacientes he tenido que indicar por periodos cortos de tiempo porque en el fondo la ansiedad no los deja gris y es terrible entonces en el fondo he dejado pero monitorizando muy bien los efectos colaterales haciendo seguimiento de eso y asociándolo a actividad física y a retomar más la participación social por vías tecnológicas ya sea por zoom videollamadas etcétera y a que ya estando con vacunas se comiencen a reunir con otras personas mayores en el fondo es eso y muchos también han tomado este tema de tomar actividades de relajación yoga tai chi pilates han sido también muy buenas opciones el reiki también funciona en ellos cierto si el reiki también es muy bueno si porque los he mandado a reiki algunos y han dado súper bien si de hecho debería hacerse como talleres más enfocados como en esa área porque a ellos les gusta mucho porque son momentos para ellos en la cual se relajan y se olvidan como de todos los problemas que existen en el mundo hoy en día les ayuda mucho como digo otro factor que me resultó súper bueno fue decirles así como televisión horarios definidos y no las noticias sino como otra cosa porque en el fondo las noticias como el espacio de las noticias estaba siendo un lugar súper un momento súper estresante en sí y te dejaba mal justo toda la mañana y empezaban las noticias de nuevo entonces al final era una cosa constante esa es la palabra como dato la verdad que también en el fondo fue como ok televisión pero estos horarios doctora en primer lugar quiero felicitarla por su charla maravillosa clara breve precisa y además tiene mucha empatía tiene mucho ángel así que ha sido una charla muy valiosa y muy importante y la felicito porque su carácter su carisma ayuda mucho también en forma integral a los pacientes y las personas que usted está en contacto profesional con ellos mi consulta en breve usted señaló que una vez al año hay que hacerse un examen dio el nombre que empieza con E ¿en qué consiste ese examen? no alcancé voy a anotarlo es una sigla mire es E M P A M examen de medicina preventiva adulto mayor es una sigla de esa frase ¿ya? y es todo desde la PS digamos es nuestra herramienta con la cual se controla y se pesquisa digamos el foco digamos en eso en poder favorecer ¿cierto? la salud integral de las personas mayores el examen el EMPAM que es la sigla se debiera realizar una vez al año y como le digo se hace en atención primaria en su consultorio o en su hospital familiar comunitario ¿ya? y la idea es que abarca no solamente aspectos biomédicos sino que también se evalúan condiciones de funcionalidad aspectos cognitivos se aplican screening cognitivo ¿cierto? y también se evalúa la presencia o no de caídas y de otros síndromes geriátricos ¿pero eso hay que tener una orden para que lo haga algún doctor especialista? ¿por el CHES? no, no, no usted tiene que estar inscrita en el programa de adulto mayor de su consultorio ¿y si yo no estoy en el consultorio? claro en la parte privada el ENFAM claro es para los pacientes FONACE si usted no está en su consultorio uno pudiera usted pudiera hacerse digamos un control digamos general debiese hacerse un control y por lo menos una vez al año idealmente con un geriatra yo no sé dónde vive usted pero si me dice ¿en dónde? Rancagua 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 sexta región sexta región estoy pensando qué geriatra hay allá creo que formados nadie pero lo que sí puede hacer una cosa que puede servir toda esta tecnología ¿cierto? que nos ha ayudado uno es tener una evaluación por un geriatra por teleconsulta para poder tener todas las orientaciones y el enfoque global de lo que debiese de tener la evaluación de una persona mayor sana una vez al año ¿cierto? y lo que corresponda digamos que se requiera hacer físicamente como por ejemplo una evaluación para ver riesgo de caída el mismo geriatra lo puede derivar con un kinesiólogo para que le haga eso puntual o con una neuropsicóloga si sospecha o requiere alguna evaluación neurocognitiva más formal hay varios test neurocognitivos que ya incluso se están empezando a aplicar también por esta vía entonces en el fondo es hacer como un tipo en PAM ¿cierto? pero el profesional que tiene la posibilidad y las habilidades técnicas para poder tener este enfoque en personas mayores sería un geriatra así que si es del área privada a usted le recomiendo pedir una evaluación por geriatra por lo menos una vez al año y el resto si usted está impecable sería eso muchas gracias bendiciones feliz de estar en su lindo taller aprendí mucho gracias esa era la idea cuando hablamos del régimen yo mencioné que muchas veces los factores el tratamiento de la hipertensión tiene medidas no farmacológicas y farmacológicas y dentro de las no farmacológicas estaba el régimen que era la pregunta que me estaban haciendo y que el régimen no beber alcohol tabaco realizar actividad física y que solo esas medidas no farmacológicas los milímetros de mercurio es la medida en la que uno mide la presión arterial en general bueno dentro de la hipertensión están las medidas que tienen que ver con la sal cierto o sea lo que se llama el régimen hiposódico en donde la recomendación está en que sea menor cantidad la recomendación estricta cierto está la tapita de lápiz bic cierto por las comidas cierto pero incluso también aplicar la sal no mientras se cocina sino que al final al momento de servir para que esta no se diluya ni en el agua y así tenga una mayor percepción cierto de sabor hay algunas sales que se ocupan que tienen menos concentración de sodio pero ahí hay que tener consideraciones porque tiene menos sodio pero tiene otro electrolitos también entonces hay que tener consideraciones ahí en pacientes que son insuficientes renales etcétera pero en general el foco del régimen está si el paciente es solo hipertenso es la sal y las cosas que sean saladas la soya por ejemplo y otros líquidos o estimulantes que puedan también subir la presión la fe bebidas estimulantes por ejemplo la coca cola etcétera es ideal por ejemplo que las carnes sean sin marinar para que en el fondo usted le eche la sal porque si no tiene la sal que viene ahí en el producto más la sal que le echa a usted entonces ahí se pierde un poco y además también si necesita sazonar ocupar otro tipo de cosas hay otras hierbas también que también dan gusto a las comidas porque se entiende digamos y ya con el paso del tiempo hay cambios en las papilas gustativas y hay sabores que no sentimos tan fuertemente y obviamente uno cuando come si sientes la comida de sabría tampoco es agradable pero se puede realzar sabores con otro tipo que no necesariamente son la sal entonces se puede usar romero yo no soy muy buena para cocinar entonces no tengo tanta habilidad para darle tanta recomendación con eso hay tanta hierba orégano que van dando gusto usar miel dependiendo de las comidas hasta ahí llegó mi recomendación de cocina pero en el fondo tener digamos todo este tipo de otras opciones que nos van a ayudar a realzar el sabor y no basarnos solo en la sal la respiración es parte digamos de cómo funcionan las técnicas de relajación porque en general uno empieza a conectarse y empiezas a poder oxigenar más y en el fondo todos estos cambios metabólicos van haciendo que finalmente lo cognitivo que es como nuestro cerebro que es a veces el que nos juega las malas pasadas cuando estamos estresados ¿cierto? pueda alcanzar como esta tranquilidad la verdad que el estrés es neurotóxico porque provoca hace que se produzcan una serie de neurotransmisores y de factores inflamatorios causa una alteración en los neurotransmisores y se producen muchos factores inflamatorios que son neurotóxicos y estos factores inflamatorios empiezan a dañar neuronas la flexibilidad el foco no necesariamente físico también habla de flexibilidad en cuanto al quehacer digamos al día a día a las relaciones interpersonales a todo el concepto de flexibilidad porque a veces bueno con el tiempo con el paso del tiempo tiende a pasar digamos que disminuye nuestra capacidad de adaptación ante situaciones ¿cierto? y estamos más estructurados y nos cuesta adaptarnos entonces también se refiere a ese tipo de flexibilidad no solo física y en cuanto a la resiliencia bueno tiene que ver en parte también en parte también con los factores con la misma flexibilidad y la capacidad de adaptación por un lado tiene que ver con la historia de vida que tengamos ya tiene que ver con nuestra personalidad la verdad que es una característica que se va cultivando con el tiempo no es que de una yo digo ya ahora voy a ser resiliente no no es una cosa automática ni inmediata tiene que ver con el aprendizaje suele pasar también que el paso del tiempo a nosotros también nos hace ver las cosas distintos nuestros intereses cambian cuando 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 yo era no sé tenía 18 mi principal motivación era ir a toda la fiesta no sé por ejemplo ya a los 30 quiero ir a la fiesta que yo elija porque priorizo yo pasarlo bien no estar en todas ¿me entiende? entonces en el fondo como la perspectiva de la mirada y de la sabiduría que va dando el tiempo nos va nos cambia las experiencias nos van cambiando la resiliencia es una característica que en mayor o menor proporción se va adquiriendo yo nunca fui de juntarme con todas las vecinas no lo voy a hacer ahora para incentivar la sociabilidad tengo que fortalecer los lazos y las herramientas que yo siempre he usado no me van a empezar a gustar ahora yo nunca bailé no me voy a meter a grupos de baile ahora entonces en el fondo es como ese tipo de cosas y eso es netamente individual por eso es que cuando les mencioné varias veces cuando uno habla de conceptos de calidad de vida el concepto de calidad de vida es individual y es personal tú no kyra no 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 no